¡Un saludo para los pregoneros! Hoy nos seguimos encontrando en este sábado 12 de octubre del 2024 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Amigos, vamos a enseñar la información Porque sí, tal vez ya no soportaban las madrinas que les estaba dando Julieta Ramírez Tanto a Gibran Ramírez y a Damián Cepeda Que pues invitaron el día de su debate Ahora a Arturo Ávila Que dicho sea de paso Pues de nada le sirvió porque también se los restregó en la cara Como debe de ser toda esta situación Ojo, el diputado Arturo Ávila deja en la lona al PRI Y de paso a Zuckerman en la hora de opinar El vocero de Morena le recuerda como la reforma energética de Peña Nieto Y dio de gravedad a la nación Y como la 4T está apostándole a la soberanía Algo que todos escuchamos Y no me van a dejar mentir Fue cuando ambos expresidentes Decían que le iban a apostar a esto Porque México era un país con un enorme potencial Luego salían a decir Que ya se había acabado El huevo La gallina de los huevos de oro Y quería simplemente desaparecer en su totalidad Tanto a CFE como a Pemex Para que las empresas privadas Tomen el control al absoluto Eso era Su tan dichosa privatización Ahora Estas empresas simplemente salieron De ese panorama En donde estaban siendo ahorcadas Ya respiran Y con esta reforma que fue aprobada En la Cámara de Diputados Y que va a pasar al Senado En donde va a haber Otro duro encontronazo Es lo que andan lloriqueando Por esto Es que Arturo Ávila Y en su participación En la hora de opinar Con Leo Zuckerman Simplemente les pone Un verdadero Tapaboca Bozal A ambos Cuando se refirió De manera contundente A este tema Y narró Lo siguiente Escuchen ustedes Morena En la Cámara de Diputados Arturo bienvenido Muchas gracias Gracias Buenas noches a los compañeros Gracias ¿Qué tal? ¿Por qué no empezamos contigo Arturo? Dos minutos y medio Para que nos expliques Qué es lo que se votó En la Cámara de Diputados Sí A ver Me da la impresión De que primero Tendríamos que ir a la historia Y eso me parece importante Sí En la reforma de 2013 Pues se transformaron Las empresas justamente De empresas públicas A empresas productivas Y eso Y eso tiene Un cambio significativo Algunos datos importantes Fíjate La luz El gas Y la gasolina Subieron un 58% más El poder adquisitivo Se redujo un 11% Y con Enrique Peña Nieto Fíjate qué dato Se registraron Los niveles más bajos De producción de gasolinas Tuvimos durante 25 años Datos Bajos En producción de gasolinas Tuvimos también Una producción De barriles De petróleo Históricamente Muy bajos También Y toda esta idea Que nos dijeron De que Con esta inversión Vendría Evidentemente Un cambio importante Vendrían empresas productivas Que es un concepto Con el que nosotros Simple y sencillamente No coincidimos Pues resultó Que se convirtió En el negocio De unos cuantos En el negocio De unos pocos La deuda de Pemex Aumentó un 146% Durante ese sexenio Me parece también Importante comentarlo Y otros datos Que me parecen De forma significativa Es que Las cotizaciones Del crudo En esos años Alcanzaron Los niveles Más bajos Por supuesto Y además Pues no podemos Dejar de olvidar El escándalo Que estuvo Alrededor de esta Reforma energética Por ahí había Dices de la de Peña Estás hablando De la de Peña Claro Que es la que Hoy estamos modificando ¿Qué escándalo Teníamos Leo? Pues acuérdate Estas referencias A Overdrech Cabileando A través de Ricardo Anaya Por ejemplo Que entiendo Que no se ha podido Comprobar Pero se dice Que una repartidera En la Cámara De Diputados Para que se aprobara Esa legislación ¿A dónde vamos ahora? Y me parece fundamentalmente Importante comentarlo Nuevamente De quitarle el concepto De productivas A empresas públicas ¿No? Y con esto nosotros Vamos a entender Que es importantísima Conservar la soberanía Energética De los estados ¿Por qué es importante? Porque tenemos ejemplos En el mundo El caso de España Por ejemplo Con Iberdrola En donde Han dejado Y han soltado Y fueron soltando Esta soberanía energética Y hoy por ejemplo Un ejemplo Que sucede En las familias Más convencionales En España Es que tienen que Hasta lavar Su ropa En la noche 12 de la noche 1 de la mañana Porque a esa hora El kilowatt Es mucho más barato Bueno Pues ahí está Es recuperar Dice Morena La Pues la calidad De empresa Pública De las dos grandes Pues Monopolios En materia De energía Bueno Monopolios O oligopolios Que son CFE Y Pemex ¿Tú cómo ves Este Damián? A ver En mi opinión Más allá de ideologías Y posturas políticas Esto es muy ideológico Golpeteos Por eso Ahí te voy En mi opinión Un gobierno Debe dar resultados Yo mido un gobierno En base a Si mejora la calidad De vida de la gente O no No en base En un rollo ideológico Y así es como Quiero entrar Yo a este debate ¿Qué es lo que En lo personal Y en esto La plataforma del PAN Por años Ha impulsado O sea La reforma Que se aprobó Es coincidente Con la plataforma Electoral del PAN La de Peña 100% Es algo que se impulsó Se votó a favor Entonces Se votará hoy Y se votará mañana Porque creemos En ello Yo respeto Si alguien no Pero déjame explicar Porque Mira Se supone O el interés Cuando menos De un servidor Sería Lograr que los mexicanos Tengan acceso Al mejor producto Con el mejor servicio Con el mejor precio Posible Y con el mayor respeto A los recursos Naturales Eso es lo que Deberíamos aspirar Tanto en petróleos Como en energía Eléctrica En materia de petróleos El petróleo Es de México No importa Quien lo saque De hecho eso fue parte De la reforma Tan es positiva Esa reforma Que no presentaron Una reforma Energética La reforma Que se está votando No es una reforma Energética Es una reforma En energía eléctrica Y que toca Exclusivamente El cambio De si es Empresa productiva O pública Ambas son públicas No por cierto Que yo sepa Que me excusase El gobierno Y las EFE También Entonces Que en México Se aprovechen Lo mejor posible Los recursos naturales Que se saquen Al mejor precio posible Que se paguen impuestos Que se paguen derechos Para quien te dé dinero A las arcas públicas Entonces déjame Para entender No reformaron Esta posibilidad Que tiene el sector privado De invertir En la exploración Y explotación No No tocan Nada De energético Nada Más que el cambio público Es una reforma eléctrica Ok Ahorita me regreso allá Entonces Que deberíamos de aspirar Eso pues Que se aprovechen Lo mejor posible Para que gane Dinero México Y ese dinero Que gane México Se invierte en educación En salud En seguridad Que tanta falta Hace en infraestructura Pero resulta ser Que la ineficiencia En este caso De este sexenio En el manejo De todo el tema Con Pemex Nos ha llevado A un costo De dos millones Dos millones De millones Contando costo financiero Y demás Es lo que El gobierno de México Le ha inyectado En pérdidas En no cobro de impuestos En condonación De cosas A Pemex Yo me pregunto Es el mejor uso Del recurso público De veras Dos millones De millones Nada más Para salvar A Pemex Gibran ¿Tú votaste en contra? Voté en contra La verdad es que Me pareció Al contrario De lo que Muchos de mis compañeros En la cámara Vieron Un debate De una reforma Que tenía un peso Más bien simbólico Porque solamente Quiere formalizar Lo que de hecho Ya sucede Con la Comisión Federal De electricidad En ese sentido Si se quita La palabra Que en el sexenio De Peña Nieto Se había utilizado Para definir A la CFE Como empresa productiva Y se genera La posibilidad De que En lugar De administrarse Digamos Aparte Del erario público Y esto es algo Que advertían Los otros grupos Parlamentarios La deuda Por ejemplo Pase a ser Deuda soberana Lo cual puede tener Efectos positivos Y efectos negativos El primer efecto positivo Sería Que mejoraría La calificación Porque tienes La garantía Del gobierno Del gobierno De México Hay esos cambios Que son simbólicos Y estas otras Posibilidades Que se abren Pero que quedarán A la legislación A la legislación Secundaria Me parece Sobre todo Que lo que vimos En la cámara Es un fenómeno Muy contemporáneo Que las redes sociales Han propiciado Este mayor escándalo Y menor Deliberación El debate La tribuna Y las reservas Se han convertido En un pretexto Para que los diputados Graben contenido Para sus redes sociales Y se alarguen Estos debates Hasta la madrugada Como lo tuvimos Y se repitan Las mismas cosas Sin deliberación En Morena Por ejemplo Retiraron Todas sus reservas Primero metieron Un chorro de reservas Lo cual En lógica parlamentaria Querría decir Que habría Todo que corregir En esa reforma El oficialismo Diciendo Hay que reservar Todo Todo merece Correcciones Y al final Retirando las reservas Es decir Querían subirse A la tribuna Nada más A proyectar Este cambio Retórico Es un cambio Retórico Es un cambio Retórico Hay cosas En las que yo coincido Yo coincido En que el estado Debe Predominar Hasta ese 54% Que se establece En el dictamen Nada más para decirle A la gente El 54% Es en generación De electricidad Que tiene que Producir el sector Público Y el 46% Abierto A la inversión A la inversión Privada Sí Y bueno Si quieres Ya le sigo después Porque se me acabó El tiempo Muy bien Arturo Bueno me parece Que si Gibran dice Que varios Suben a la tribuna Con el objetivo De firmar Un contenido Meramente Para sus redes sociales Me parece Que es una Es un despropósito Y además Un despropósito Que las facciones Parlamentarias Podríamos arreglar Fácilmente Pues no pongamos Reservas Y vamos directo A la votación En lo general Y en lo particular De la legislación Nosotros estaríamos De acuerdo Hubiéramos evitado Salir a las 3.45 De la mañana Hace unas horas Del recinto Parlamentario No Me parece Que al contrario Me parece Que requiere debate Es algo que La oposición Tiene que hacer Si bien es cierto Hoy somos Mayoría calificada Somos una Mayoría calificada Seria Responsable Que escucha Y en esa misma Dinámica Escuchamos a la oposición Pero sobre todo Habla El segundo tema Hay que hablar Porque si ellos Suben a tribuna No podemos No dejar de subir A tribuna Hay que entrar Pero hubo cambios Por respecto A la iniciativa Que originalmente Mandó el Ejecutivo Quitaron lo de la Transición energética Hubo una reserva En donde Básicamente Nosotros estábamos Proponiendo Que efectivamente Se incorporara También la inversión Privada Y que no Era que el Estado Se hiciera cargo De la transición Energética Y en esa lógica Ellos Eso hubiera implicado Una inversión De recursos Sin precedentes Pero fíjate Cómo es la oposición Trataron de Pelear Para que la reserva Este No Procediera ¿No? Y entonces No hace ninguna lógica Porque No es el caso Del Movimiento Ciudadano Pero en el caso Del PRI y del PAN Pues de pronto Los veíamos Como verdaderos Estatistas ¿No? Este Buscando Que esa Reserva No procediera Cuando sabemos Perfectamente bien Que su Ideología Sobre todo Desde que llegaron Los tecnócratas Al poder Se acerca mucho Más al liberalismo ¿No? Y en esa lógica Elemental Pues ellos siempre Han estado a favor De que O sea Lo que nos estás diciendo Es que PAN Y PRI Se volvieron más Eran más Estatistas En su posición Ayer en el debate Eso sí fue El Mundo Ayer en el Mundo Interesante Es que no estaba Damián Y me parece Importante agregar Algo Que lo podemos Comentar Por los tiempos Más adelante No solamente Es el tema Del suministro Del 54% Tiene que ver También con una Reforma Para que el litio Y el servicio De internet Que aproba el estado Se conviertan En áreas estratégicas Y esto me parece Muy bien importante Damián Pues así Se quedaron Calladitos ambos Dando sus argumentos Del que Por qué Bueno al menos Gibran Ramírez Votó en contra De la Cámara De Diputados Porque Damián Bien gracias Ya sabemos Que se quedó Simplemente fuera En esta legislatura En donde no tuvo cabida Pues cometió el horror De querer ir a buscar La presidencia Y le cerraron las puertas Y también Hasta la posibilidad De contender Pues ya declinó Solamente queda Adriana Dávila Y Jorge Romero Pero bueno No les funcionó Ni siquiera Porque Julieta Ramírez No se pudo presentar Al programa En el debate Pues Arturo Ávila Les cerró el hocico Contándoles Una historia Que fue una realidad Y que vivimos Los mexicanos Ya estamos hartos De que estos Quieran decir Que son los héroes Que quieren luchar Por un mejor México Tuvieron la oportunidad Hicieron sus reformas Y simplemente Se volvió Un acto de corrupción Brutal Nos vemos Que sigan pasando Un excelente día Servidor Irán Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión ¡Gracias! ¡Gracias!